Buenas tardes. Buenas tardes, don Ariel. Sí, buenas tardes, ¿sabes? Paco, Maite, ¿cómo estáis? ¿sabes? Contadme qué os pasa. Bueno, por resultado, don Ariel, es que nosotros los dos hemos pasado el COVID. Y vamos, bien, tampoco es que nos diera mucho chungo, pero es que desde que lo pasamos es que nos falló un montón la memoria, que es que nos falló un montón la memoria. Bueno, esto después de pasar el COVID es normal que se queden algunas secuelas y una de ellas, y muy común, es que es la falta de memoria. Nos sentimos así un poco, no nos acordamos de las cosas, algo que nunca nos ocurrió y pasar el COVID, y nos está pasando a muchos, muchos pacientes. Entonces nosotros queríamos saber qué es lo que podemos hacer y saber si esto va a ser así para siempre. Lo que vamos a hacer es una cosa, y muy sencilla. Vosotros coger y cuando vayáis a hacer algo, apuntarlo. ¿Ok? Es muy fácil, es muy sencillo. Pues yo pienso que quiero hacer una cosa, pues la apunto y así, si se me olvida, me voy al papelito y allá, está apuntado y la hago. Ah, bueno, pues no es mala idea, pues lo hacemos, ¿no, Maite? Hombre, claro, Paco, vamos a apuntarlo todo. Siempre, apúntenlo, apúntenlo. Bueno, pues muchísimas gracias, don Ariel. Ya vendremos a consultar, a contarle cómo nos va. Paco, Paco. Dime. ¿Dónde vas? A la cocina. Anda, ya que vas a la cocina y traerme un par de magdalenas de esas chiquitas caseras que sabes que me encantan. Vale. Paco. ¿Di qué? Apúntalo. Vamos a ver, ¿cómo que lo apuntes? Dos magdalenas caseras que voy a la cocina y vengo las voy a apuntar. Anda ya, hombre, una cosa que no falle la memoria, otra que a mí se me vaya a la olla total. Paco. Dime. Anda ya, que estás, échale un poquito de sirope y de chocolate por encima. Ya, estupendo. Paco. ¿Qué? Apúntalo. Vamos a ver, magdalenas caseras, sirope de chocolate, ¿cómo lo voy a apuntar? Para esa tontería voy a apuntarlo yo, para dos magdalenas de sirope de chocolate. Anda ya, Maite. Paco. Dime. Y un poquito de azúcar glas que es de un puntito más dulzón. Vale. Paco. ¿Qué? Apúntalo. Pero vamos a ver. Dos magdalenas de las buenas, sirope de chocolate y azúcar glas. ¿Tú te crees que yo voy a apuntar esto si voy a tardar más ni a poner boli y coger la libreta y apuntarlo? Pues que no se me olvida, que no se me olvida. Paco. Apúntalo. Que no se me olvida. Ya, ya está aquí la cosita rica pa' mi, Maite. Paco. Dime. ¿Te dije que me apuntara? ¿Qué ha pasado? Que se te han olvidado los huevos fritos. Vale, no es esa partida. Paco. ¿Qué? Está a los cojones ya. Venga, vamos. Venga. Una, dos y tres. Paco. ¿Qué? Apúntalo. Al final no te lo traigo, eh. Como sigue a mí con el rollo de apúntalo a apúntalo, ¿qué pasa? Que vamos, que hemos ido al médico, que nos falla la memoria. Pero joder, don Magdalena, sirope de chocolate. Pues sí que va a ser verdad. Pues sí que va a ser verdad que se nos ha dio la memoria. Vale. Vamos desde... Apúntalo, ¿no? Venga, date la vuelta. Vale. Paco. ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.